Bueno, yo voy a empezar presentándoles un proyecto que se llama Bichos Proxémicos que es el inicio de una colectividad artística que estamos creando un amigo en México y yo que se va a llamar Pentamobulor, abre paréntesis, cierra paréntesis, punto y coma que va a ser, tenemos ahí cartografiando una parte de una cosa rara que se llama Arte Electrónica El proyecto Bichos Proxémicos, así como una superintroducción para probar el concepto está formado por, digamos, es una escultura, el nombre mojoso de la descripción es una escultura cibernética interactiva, que consta de módulos animados por servomotores que tienen como órgano sensible sensores ultrasonidos esto se traduce en la idea de que la estructura cinética de alguna forma reacciona a la presencia de las personas, digamos, lo que planteamos con el proyecto es que estos son como animales digitales y tienen cuatro comportamientos básicos que analizamos en toda forma que tienen un estado de contagios en el cual el bichito electrónico está tranquilo y entonces se abre y se cierra a su propio ritmo, digamos imperturbable cuando una persona está frente al bichito, pues empieza como a observarlo, empieza a cambiar el ritmo y hacerlo como más corto y más rápido, como si le estuviera poniendo atención cuando alguien está atrás del bicho proxémico, empieza como a ponerte nervioso y tal vez es el comportamiento traducido a código más representativo de esta pieza porque el bicho se abre como si lo estuvieran cortadamente porque sabe que alguien está atrás pero no lo puede ver, se ponga un instante ahí y sale Sí, perdón ¿Qué bichos se creen? Ah, pues a eso vamos Los bichos de los que estoy hablando son los que construimos nosotros Le pusimos bichos por este juego entre pues que lo digital, bueno, que las cosas cibernéticas pueden como aparentar vida es como esta metáfora de vida, por eso los llamamos bichos ¡Suscríbete al canal! Bichos proxémicos Bichos proxémicos es una instalación robótica interactiva concebida como unidades modulares sensibles que forman una comunidad de bichos cibernéticos que reaccionan según las condiciones en las que se encuentran Sus órganos sensoriales son dos sensores ultrasonicos que les permiten saber si alguien está frente a ellos a su espalda o si se hayan rodeados Estas condiciones detonan una de sus cuatro conductas definidas por una máquina de estados Si el bicho percibe alguna presencia frente a él se activa su movimiento de atención Si percibe a alguien a su espalda se activa su movimiento de nervios Y si percibe que está rodeado se activan sus movimientos defensivos Si no percibe a nadie cerca mantiene un pulso tranquilo y rítmico al que llamamos homostasis Es que no está chido que esté así aguado pero está padrísimo Esta es la definición formal de la instalación pero lo que se encuentra atrás de ella es un proceso creativo que no fue acotado a un concepto preconcebido Al desarrollar esta propuesta Iván y yo teníamos claro que queríamos hacer una escultura electrónica interactiva algo que reaccionara a las personas que la veían y que fuera algo más que una forma escultórica que tuviera movimiento e inclusive un comportamiento Durante el proceso creativo ambos arrojamos ideas a diestra y siniestra y así fue tomando forma la obra Ambos partimos de nuestra zona de confort hasta un lugar desconocido De esta experiencia han nacido muchas ideas Una de las más notorias es que vemos en esta obra una pieza dinámica no solo por el movimiento como todo robot posee la capacidad de ser reprogramada lo que significa que esta pieza puede cambiar parte de su carácter a través de su programación Como un actor puede representar diferentes papeles y por su cualidad modular variar la formación y la cantidad con que intervengan en el espacio Sus comportamientos pueden evolucionar para representar diferentes conductas y provocar diferentes reacciones Es como si fuera una instalación que puede interpretar diferentes obras escritas en código expreso para ella e inclusive en relación al lugar al que se presenta Bichos Proxémicos Bichos Proxémicos es la primera aproximación de esta colectividad al trabajo con obras cibernéticas interactivas Desde aquí partiremos a la exploración de nuevas formas de interactividad y los significados implícitos en ellas y los significados Tenemos unas amigas del Gracias por ver el video.